El gobernador Jerry Brown está monitoreando la situación, así como el presidente Barack Obama ya se le informó sobre este tiroteo. Aún no sabemos si se va a dirigir a la nación, pero hemos visto que lo hace en diferentes ocasiones. Evidentemente es una situación realmente grave donde sea que suceda en el país. Evidentemente para el presidente Barack Obama una situación de seguridad nacional. Su asesora está al pendiente y la está actualizando. Y el gobernador Jerry Brown también, por supuesto, muy al pendiente. Seguramente no pasará mucho tiempo antes de que empecemos a escuchar palabras directamente de estos mandatarios líderes. La gente obviamente voltea hacia sus líderes cuando una situación de este tipo se da. Y lo mismo estamos haciendo los periodistas tratando de conseguir esa información directamente de las autoridades, de las agencias del orden. Pero tenemos que comprender que es una situación realmente confusa incluso para ellos. Aunque hacen esos operativos para prepararse para cualquiera de estas situaciones, no importa cuánto practique uno, nunca, la realidad nunca va a ser igual a una práctica. Creo que una de las primeras preguntas que le hacemos a un oficial cuando cubrimos este tipo de tratamientos... Asale y Azucena, dispiérsela que se interrumpa. Estamos una vez más en vivo. Vamos a acercarnos más porque al parecer están dejando las cámaras. Ahora sí han quitado una de las barreras y nos vamos a acercar un poco más y traerles las imágenes un poco más cerca de donde está este centro. Regresaremos con ustedes en vivo en un momento. Estaremos esperando esas imágenes, Raymond. Gracias. Bueno, les comentaba que una de las primeras preguntas que uno le hace a los oficiales es ¿estamos realmente preparados para una emergencia? Y es difícil para ellos decir que sí, puedes entrenar y prepararte lo más que puedes, pero una emergencia como tal realmente se desarrolla de manera diferente. Realmente nunca un ataque será igual. Puede haber uno, puede haber tres. Como en este caso hay también mucha confusión de que si se trata de un pistolero o de tres, tal vez, Azalea, no hay forma de estar preparado. Simplemente conocer ciertas formas de reaccionar, tal vez, para disminuir el peligro. Y las autoridades en estos momentos, Azucena, están pidiéndole la ayuda justamente al público para capturar a los pistoleros que se cree pueden haberse ya escapado. Si usted tiene información que pudiera conducir a su captura, le piden que se comunique al número telefónico que le tenemos en pantalla. Es del departamento del sheriff. El teléfono es el 1-800-78-CRIME. C-R-I-M-E. Lo puede ver en su teléfono, las siglas, y le vamos a nosotros también a tener los números en caso de que no tenga acceso a un teléfono con letras. Pero si usted sabe algo al respecto, siempre le piden que colabore con ellos. Evidentemente, comentamos, Azucena, una cosa es planear por adelantado, imaginarnos lo que pueda suceder. Pero ya que se encuentran sobre tierra, estas agencias están en contacto continuo. Sin embargo, recordemos que no todos los días trabajan juntos. Entonces, también hay un espacio de tiempo en el que tienen que emparejarse, poner paralelamente sus tácticas y comunicarse de tal forma que todos estén colaborando. Esa es, obviamente, la intención y es lo que se busca. Pero no hay manera de que ellos puedan darnos cifras exactas, que nos puedan confirmar a ciencia cierta, porque ni siquiera ellos lo saben aún. Son muy cautelosos de no dar a conocer un detalle que más tarde pueda cambiar, porque en estos momentos nadie realmente sabe si alguno de los sospechosos continúa incluso dentro de ese edificio hasta que no lo hayan peinado punto por punto para asegurarse de que no haya alguien más escondido ahí. Y sabemos que desde el 11 de septiembre del 2001, las agencias empezaron a trabajar de forma más coordinada, Azalea, todos los entrenamientos que realizan de este tipo de situaciones, o inclusive de un atentado terrorista como el que vimos ese 11 de septiembre o como el que vimos recientemente en París, no hacen agencia por agencia, sino que se congregan todos para estar todos en la misma página. Porque cada agencia tiene sus palabras clave, tiene sus formas de movilizarse, sus formas de congregarse. Entonces, ese es el fin del entrenamiento en conjunto de estas multisagencias, para cuando se necesite estar lo más unidos posible. Así es, se trata de un equipo, un equipo de autoridades, de agencias del orden, pero un equipo en el que siempre también invitan a la población, a la ciudadanía a participar, sobre todo en situaciones como la que estamos viendo el día de hoy. Es muy importante que si cualquier persona tiene algún dato, alguna información que pueda ayudar a resolver qué es lo que está sucediendo ahí, se comunique con el departamento del sheriff y le vamos a poner en unos instantes nuevamente ese teléfono en pantalla para que esté al pendiente. Lo único que sabemos hasta el momento es que podría ser uno, podrían ser hasta tres, con vestimenta tal vez de tácticas especiales, lo mencionábamos, tal vez algún chaleco fuertemente armados, como ya lo vimos, y que habrían escapado en una camioneta Yukon negra. Hasta el momento es lo único que se sabe concretamente. Así es, y es información preliminar, porque evidentemente todo esto está llegando poco a poco, en gran parte, de boca de testigos que vieron algo, pero todo eso se tiene que confirmar, así que también usted, pues, tómelo con un poco de cautela. Lo que sí se sabe, a ciencia cierta, es que la situación continúa siendo activa. Ahí están todos estos elementos policíacos del departamento del sheriff, del FBI, del departamento del Buró Federal de Armas y Tabaco también. En fin, todas estas agencias que unidas están tratando de minimizar los daños. Los daños, desafortunadamente, sí han habido víctimas trágicas, víctimas mortales que lamentar, pero buscan, obviamente, que esto se limite a lo mínimo que sea posible. Totalmente, en la pantalla, en la parte izquierda de su pantalla, estamos viendo que están movilizando algunas personas. Desconocemos si es que los están llevando a esos autobuses que nos mostraba nuestro compañero Raymond Mesa, o si simplemente los están moviendo de locación para tratar de despejar un poco el área. Ellos siguen registrando la zona, no nada más el edificio donde ocurrió esta balacera, sino también los alrededores. No sabemos si estas personas puedan estar escondidas detrás de alguno. Había escuchado también que hay algunas bodegas en los alrededores de esta locación. Así que esperemos saber un poco más de información. Ya Raymond se estaba moviendo un poco, acercándose un poco más para ver si nos da nuevas imágenes o tal vez hablar con algunos otros testigos. Exactamente. Más temprano veíamos esas tomas aéreas que nos dan una...